Pongan mucha atención a esto que está muy interesante porque el método Wim Hof se ha vuelto muy popular no solo por lo asombroso que resulta cuando lo vemos, sino por los beneficios que puede tener en nuestra vida. Esta mañana tenemos una invitada espectacular que nos hablará de esto, la guapísima Marta que además paisana mía de Monclova, Coahuila. Monclova, Coahuila, con mucho honor. Lo tenemos que decir, Marta, tú tienes 53 años, eres abuela. Abuelito orgullosamente. Y te ves espectacular, nos tienes que compartir todo lo que haces. Sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que mucho es el hecho de que tú estés consciente que a cualquier edad puedes estar saludable, pero hay que cuidar los hábitos tanto de nutrición, de ejercicio y emocionales. Es muy importante lo que te metes en la cabeza. Ahí es donde entra también el método Wim Hof. Wim Hof, exactamente. Fíjate que, bueno, hace ratito te comentaba, varia gente se ha acercado conmigo y a mí me pasó, me sirvió muchísimo para salir anímicamente muchísimo este mes. Es un método y es lo que me ha empoderado. Porque además lo vemos como un método que te ayuda para estar más saludable, con una piel más hermosa, más brillante, pero la realidad es que nos cura, nos ayuda de adentro hacia afuera. Hacia afuera, exacto. Y tú hablabas de que de pronto las personas que tienen alguna depresión, ansiedad, alguna enfermedad degenerativa, esto puede ayudar mucho. No, para alguna enfermedad crónica degenerativa como artritis o así, es una maravilla. Y por eso traes el instructor certificado. Ay, el instructor. Wim Hof es una herramienta súper poderosa de balance y bienestar que está conectada con tres pilares, respiración, compromiso de enfoque mental y exposición al frío, que es la última parte de lo que se enseña en un taller. Quienes no pueden practicar esta herramienta, personas embarazadas, personas que tengan un tema de epilepsia o algún tema cardiovascular severo, tampoco lo pueden hacer. De resto, todos los pueden hacer. Y es una herramienta que de cierta manera nos está fortaleciendo como especies, como individuos, haciéndonos mucho más capaces de lo que normalmente creemos que somos. Y una, justamente, de los pilares del método de exposición al frío. Tengo que nada más confirmar, vean nada más. ¡Ay, se me congeló la mano! ¡Es en serio! Esto es agua congelada, está llena de hielos. Marta, ¿te vas a meter ahí? ¿Es en serio? ¿En serio? Pero vean nada más, Marta, esto es espectacular, hay que decirlo. Voy a pasar para acá en medio de ustedes, porque lo comentábamos, que eres una mujer, que eres un ejemplo para todas nosotras. Gracias. Y puedo colaborar con un granito de arena para que, con el ejemplo de que el estar saludable y el estar emocionalmente fuerte, hay que ocupar todas las herramientas posibles, ¿verdad? Hay que inspirar. A ver, Jimis, por favor, te dejamos que te concentres para que me cuentes cómo va a pasar este ejercicio. Cuéntame, Jimis. Bueno, muy bien. Marta, primero tienes que ponerte acá, relajarte y conectar con tu respiración. Inhalando profundo por la nariz, exhalando por la boca. Inhalo, exhalo, suelto. Y cuando estoy lista, tomo la decisión y me meto en la tina. El hielo representa un evento de choque y justamente, pues, aprendemos a regularlo a través de la respiración. Me siento completo. Ojos cerrados. Todo está en la respiración. Inhalando profundo por la nariz, soltando por la boca. ¿Qué pasa en el momento que estamos en contacto con el agua congelada? En este momento hay un choque muy fuerte en tu cuerpo, ¿no? Está generando mucha adrenalina. Entras en un estado simpático, ¿no? De lucha, huida. Pero justamente estos estados, pues, se pueden regular con respiración pasando de un estado a otro. Del simpático al parasimpático. Parasimpático. Decías que es importante relajar los hombros. Marta va a cumplir un minuto y medio adentro del agua. ¿En qué segundo vamos, Camilla? Ahorita vamos por 35 segundos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? En este momento se está adaptando su cuerpo. Ha hecho todos los cambios necesarios. Fíjate, ya Marta pudo regular esta situación de choque. Está corriendo, no lo puedo creer, Dios mío. Ah, claro. Está rica el agua, Cintia, métete. Ay, no, te lo puedo. Híjole, yo ahora sí que necesito prepararme un poquito más para hacer lo que tú haces, pero además hablábamos de que es maravilloso para la piel este método. Es bueno para la piel, para el cabello, ¿no? Para perder algunos kilitos y ese es también, pues, el fin estético. Que quemamos calorías además, Ginis. Que quemamos muchas calorías, sí. Y estamos entrenando nuestro sistema circulatorio, optimizando la circulación por todo nuestro cuerpo. Y también, pues, estamos en un estado de meditación. Puedes entrar en un estado de meditación profundo. ¿Cuántas veces a la semana es recomendable hacerlo? Mira, si lo puedes hacer una vez a la semana o cada 15 días está bien, pero por debajo de los 17 grados centígrados que está la temperatura del agua con la que te duchas, pues, puedes obtener todos los beneficios. ¿Estamos cumpliendo el minuto y medio, es así? Estamos un minuto 35 segundos. Marta. Otra cosa que es bien importante cuando sales, este, tienes que volver al calor al cuerpo. ¿Verdad, Timmy? Total. Ahorita vamos... Por eso hice tábatas la vez del reto. Ahorita hacemos vasoconstricción. Bueno. Se corta la circulación y ahorita ya pasaron dos minutos afuera. Dos minutos de pie, Marta. Pasó muy rápido. Sí, pasó muy rápido. Dios mío. Y vamos a regresar a balance haciendo un movimiento que se llama horse stance. A ver, yo te veo desde aquí. No, nos ponemos acá de frente, activamos acá las piernas, circulación, inhalo, por frente y exhalo de lado. Podemos ver a una mujer totalmente saludable. Y me mantengo haciendo ese movimiento. Le repito, Marta, 53 años, ella me contó que esa abuela está llevando este método Wim Hof como parte de su rutina diaria. Pero además, lo que me decías, ¿cómo podemos comenzar con un baño en la regadera terminando con agua fría si no estamos acostumbrados a esto? 10 minutos. La primera semana después de tu ducha caliente, abres la ducha fría y estás 30 segundos. Luego de la siguiente semana, te entrenas con un minuto y lo vas extendiendo hasta que hay un punto donde te bañas con agua fría. Bueno, ¿se puede ir bajando la temperatura en la regadera o mejor el cambio que sea drástico? Como te vayas sintiendo mejor, ¿no? Sentir es entender y en ese momento te das cuenta cómo te va mejor ese cambio. Bueno, ya vieron los beneficios del agua fría. Yo lo hago a partir de mañana, claro que sí. Arriba Monclova, Marta. Arriba Monclova, con mucho gusto. Aplausos para ti, lo hice, aplausos para Marta, que lo hice espectacular. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia, y a ti gracias por la invitación. ¡Ay, qué maravilla! Gracias. Mañana agua fría, todos, por favor.